Yo no sé si ustedes se han percatado de que ya se está saliendo de lo enteramente normal estas vinculaciones que se están haciendo con capos. Tenemos casos que usted ya conoce en los gobiernos de Hipólito Mejía, en los de Danilo, en los de Leonel y en este gobierno no faltaron porque el PRM de cara a la necesidad que tenía de conseguir recursos para competir con el Estado tuvo que pactar también. Lo único que tenemos que reconocer es que el PRM lo hizo de una manera más sofisticada porque lo que quedaron fue vacantes en el Congreso que finalmente ocuparon los candidatos que la hubiesen ocupado inicialmente si hubiesen tenido los recursos. Esa estrategia fue utilizada por el partido que hoy está en el poder. Ahora bien, en los últimos años cada vez que sale a relucir el tema entra al ruedo el nombre de César el que solía abusar. Y por lo que estoy viendo, seguirán saliendo escándalos, entre comillas, de conexiones, de figuras y por lo visto es como la manera fácil que tiene un asesor de comunicación de tratar de resolver un tema. Oigan lo que estoy planteando para que ustedes me comprendan. Amén de que tan cierto o no sea la vinculación de un político con un campo ante lo que estamos es el hecho de querer ganarse el dinero fácil. Un estratega de comunicación, un Joao Santana que ya lo hizo un quizás, vengo de Chea y cualquier otro tratan de despachar el tema de resolver un asunto de un adversario político acudiendo al tema de la vinculación con el campo. ¿Por qué es interesante tener esto claro? Porque es evidente que es la razón de ser, es la causa de que en los próximos meses tengamos tantos temas. Ya vi uno ahí que habla de los supuestos cinco cargos del PRM que fueron ocupados por capos. Hay que reconocer en su momento que Ángel Martínez fue quien comenzó con esta saga, el investigador Ángel Martínez que está apagado en los últimos tiempos, pero vamos a reconocer que fue él que comenzó con eso. Ahora, en el caso de César, lo que ha trascendido es que no ha caído bien el hecho de que cada vez que pasa un quítame esta paja en ese ámbito se vincule el nombre del líder de ese mundo caído, que en este caso es César, el que solía abusar. En nuestro país hemos tenido, por ejemplo, capos singulares. Por ejemplo, el caso de Quirino, que la razón por la cual cayó en desgracia fue el asunto aquel de que hizo una inversión millonaria en unos terrenos de cultivo para producir soya en República Dominicana, un elemento que se usa como materia prima en la confección de otros tantos alimentos. Y un grupo importante del país ha llegado al presidente Leónel Fernández, la familia Bonetti, vamos a decirlo, la familia Bonetti. Bonetti vio en eso una amenaza incipiente. A mucha gente le puede parecer increíble. ¡Wow! Una familia atemorizada porque una familia tan poderosa. Bueno, es que el criterio de esas familias de hacer dinero se basa en algo que se llama poder de mercado. Y una de las cosas que se tiene que establecer para mantener el poder de mercado es identificar cualquier posible competencia, por mínima que sea. Si es competencia, en apariencia mínima, no, no, no. Tenemos que desintegrarla. Tenemos que desaparecerla en lo inmediato porque tenemos que mantener nuestro poder de mercado. Ese criterio de hacer negocios es lo que lleva a que se dé eso. Yo les diré, con toda seguridad, ese negocio adquirido se le iba a dar en grande. Pero cuando la familia Bonetti vio eso, terrenos ahí para sembrar y producir soya en República Dominicana, eso no puede ser. Y ahí se dio entonces el plan contra Quirino. Y por primera vez los rebeldes. La familia Bonetti. En el caso de Florian, tenemos un elemento que tenía un narcisismo exacerbado. No es lo mismo que pasaba en el caso de César, el que solía abusar, que era un elemento muy peculiar, en verdad. Pero hay que decir que el modelo de lavado que estableció César en base a discotecas, centros de entretenimiento, esa idea no es de él. Esa idea, yo no sé si César, el que solía abusar, es consciente de que ese modelo lo implementó en México Rafael, Rafael Caro. Sí, ese mismo, el que sigue con Quintero, ese, Rafael Caro, punto, 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 Quintero. Ese mismo señor en México fue quien instauró ese modelo de limpiar, de blanquear el dinero en base a la construcción de discotecas, bancas, pero sobre todo centros de diversión nocturnos. Eso viene desde México. Y ese modelo es de los años 80. Luego tenemos en el país el caso del chino y del gringo, que eran ambos amigos, se separan y terminan declarándose la guerra mutuamente. El chino acusa al gringo de haber mandado a liquidar a su hijo. Ya usted sabe ese lío por dónde va, ¿no? Pero mientras estuvieron libres, protagonizaron incluso enfrentamientos en discotecas de tú a tú. En el bajo mundo están los cuentos que parecen irreales, pero ocurrieron. Entonces, en lo adelante, vienen más escándalos. Y vienen más independientemente de que sean ciertos o no, por lo que les dije. Estos asesores de comunicación política, que han contratado extranjeros sobre todo, porque los dominicanos no lo hacen, y no lo hacen por temor a la represalia del capo. Los asesores de comunicación política que están en esta vuelta, diciendo que fulano, que mengano, que sotanejo, que es amigo del capo tal, y que están en fin, son asesores de comunicación política eminentemente extranjeros. Repito, los del patio no lo hacen porque le tienen miedo a la consecuencia, porque saben quién es el capo tal y porque saben de qué es capaz. Ah, pero los extranjeros, que saben que pueden irse al otro día y seguir cobrando su dinero, son los que están en esa vuelta. Y esa tecla se tenía que decir, se están ganando cientos de miles de dólares fácil nuestros políticos dominicanos, haciéndolos estúpidos e imbéciles todos, que también ahí hay otro tema, porque ya en República Dominicana tenemos muy buenos asesores políticos. Por ejemplo, y voy a revelar un dato, en, déjame ver, ¿en qué país es? Honduras, ok, en Honduras, el principal asesor político de la familia Zelaya es un dominicano. Me voy a reservar el nombre. El principal asesor político de la familia Zelaya, el elemento que está en ese juego de poder con Xiomara Castro, Salvador Narrala, en fin, todo lo que está pasando ahí, lo que está por venir, la coalición, etc. El principal asesor de la familia Zelaya, de Mel Zelaya, como se le dice, y de Xiomara Castro es un dominicano. Por solo citar un caso, nuestros políticos prefieren darles cientos de miles de dólares, millones de dólares a un asesor graduado en Harvard, bla, 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 para que venga a armar una narrativa para decir que Juancito Pérez, que es candidato a tal cosa, es amigo del capital, y repiten el libreto. No dejan de repetirlo, y le siguen pagando por eso. Esa es la razón por la cual tenemos todos estos temas de capos y políticos, porque estos asesores extranjeros, con el credo de Stephen Marx, el famoso hitman norteamericano, metido de fusilar moralmente, repito, no estoy cuestionando el tema de la veracidad o no de la vinculación, no es eso, no, no. Lo que estoy diciendo es que esa narrativa que vendrá en demasía viene porque estos elementos, que un colombiano, que un español, se quieren ganar los cuartos fáciles, y le están viendo la cara de imbécil a todos los líderes políticos locales, y caramba, qué bueno que se la vean, porque, y es que no hay uno pensante que se diga, ven acá, pero, y otra vez con lo del capo, ven acá, pero, y otra vez con lo de César, que ese es el tema de César. Ahí es que viene el tema del quille de César. ¿Pero por qué lo mencionan? Bueno, porque es un elemento conocido, y porque es una forma groseramente fácil de ganarse el dinero. Yo no estoy diciendo aquí que haya una vinculación del abusador, bla, 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 coñanarán, no, ese no es el tema. Lo que usted va a ver ahora, y lo que usted ha estado escuchando en los últimos meses, obedece a que hay un elemento por ahí que se lo quiere ganar fácil, que le quiere quitar el dinero fácil a Luis Abinader de los bolsillos, y le están pagando millones de dólares. Yo me digo, no, pero, haz tu trabajo, pero, caramba, suda tus neuronas, hijo mío, ponga a ejercitar tus neuronas, no me agarre y me repitas el libreto de Yobao. Eso está pasando en este país, es un asunto, yo no sé si de ser insólito, pero es así. Eso está pasando en el juego de poder. Asesores que están asaltando a los políticos dominicanos que le contratan, porque lo único que hacen es armar un libreto de la conexión del adversario de ese político con el capo X, y para colmo, casi siempre meten en el saco a los mismos, porque aquí hay más, pero no se pueden investigar. O sea, hay más capos con conexiones, pero no se pueden investigar. Siempre el chino, el gringo, César, Florian, Quirino y Toño Leña. De ahí no salen. Es como que ellos llegan y dicen, ¿cuáles son los capos que he cantado? Y un dominicano le dice, bueno, mire, el chino, el gringo, había un César, un tal Figueroa, Quirino, Toño Leña, Florian. Y en torno a eso, a ese catálogo de nombres, es que construyen sus narrativas o investigan si ese fulano ha tenido algún vínculo. Increíble. Había que decirlo. Había que decirlo y darlo a conocer a ustedes. La narrativa de los capos. ¿Pero por qué? Porque estos individuos, estos pedazos de carne, se quieren ganar el dinero asquerosamente fácil. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo, o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces, se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos tenido, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener, impolíticamente correcto, el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, de la mente a la lengua, que Noto y Rd, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurca Pérez. Entonces, esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea casos puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3 y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que, ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya ustedes saben, puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. ¡Gracias!